Buenos, buenos días. Hoy es 22, 22, 22, 22 de abril, april, april. Ya vamos de recogida. ¿Qué celebramos hoy? Pues Santa María Virgen, Santa Fortuna o Fortuna. La verdad es que hay que ser oportunos para tener ese nombre, Oportuna. Venga, vamos. San Sotero y San Cayo y San León y Das. Bueno, tengo un amigo que se llama Sotero. Hace tiempo que no sé nada de él. Pues mira, voy a aprovechar y le voy a felicitar hoy. ¿Por qué? Porque me da la gana. Pues que es su santo. Sotero, Sotero, Sotí. Me llaman Sotí. Sotero. Nunca había oído el nombre, la verdad. Hasta que lo conocí. Nos vamos ya de recogida. Que hoy se nos ha hecho un poquito más tarde. Mirad el tranvía, ¿no? Si al final os puedo enseñar el tranvía y todo. Claro, por supuesto. Ayer ganó el Real Madrid, no es centro de polémica. Por lo del gol fantasma. Que por cierto, yo no entiendo mucho de fútbol. A mí me la repan pinfla quien gane. Pero lo de gol fantasma no sé. No sé hasta qué punto era un gol fantasma. Porque he visto las imágenes y eso era un gol. Gol, gol. Un gol que le anularon al Barça. Al Barcelona. Mirad, el otro tranvía. Luis Miguel, el 10 de julio en Murcia. Para que lo sepáis. Mirad el autobús. Hoy no es blanco. Hoy es turquesa. Muchas gracias. ¡Ey, meysin! Nada más, sin. ¡Ey, meysin! ¿Water? Aprendamos un poquito De pronunciación Amazing Claro que si lo dices rápido Amazing 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 ¿Queremos agua? Water No de water Esto no existe Bueno pues Hoy en este 22 de abril Como veis hace Bueno Parece que buena temperatura Yo me he puesto las chaquetas Aunque la verdad Me sobra Mira el autobús blanco Viene una ola de frío Han dicho que viene una ola de frío ártico No lo sé Yo la verdad no os puedo decir nada Al respecto Solamente por el Mediterráneo Zona de Mediterráneos Decir dónde estoy yo ¿Será verdad? ¿No será verdad? Me gustaría que no fuese verdad Lógicamente ¿Por qué? Porque tengo alencia al frío Hoy Benny está súper feliz Le quité un ratito el bozal Y está mega feliz 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 Venga vamos Hoy está happy Happy Mega happy Bueno Hoy el vídeo va a ser cortito Pero bueno Por lo menos lo hemos visto Y aquí estamos Al pie del cañón Como se suele decir Que no He estrenado Mayans Mirad Me encanta Mirad a Penny Y bueno yo me voy a despedir Porque el paseo Va llegando así Ya me estoy cansando Hoy no tengo muchas ganas de nada Bueno pues Mañana nos vemos Gracias por estar ahí Comenta, dale like O algo Si celebras Santa María la Virgen O conoces alguna Que se llame Oportuna Leónidas Calle o Sotero Pues Le felicitas Que hoy es su santo Y le dices Que En este canal Se le felicita A los santos Todos los días Thank you so much Hasta luego Y le dices